voy a regresar no, no no, no mira, mira los marquitos de la palma jajaja se acuerda, eh bello torreo madre mía con un vaso delicioso vaya, cancarro, eh que resistente está más especial, eh ¿de la luz? sí está de la palma en la palma y ya ven las montañas las lagas de esta parte condicionaron a San Andrés de no el haber estado comunicado por tierra con la capital sino por el mar ahí del cemento que veíamos ahora espacio este ganado la mar es un poldier ya ven construyeron esta avenida y es aquí donde se inician las instalaciones portuarias puerto con más de neve kilómetros de recorrido la punta de los alcaldes de la palma de la avenida bautista en el Bautista de la avenida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.